Hola, buenas. Mi nombre es Chéice López. ¿Qué pasa si platicamos un poco el hablar silbando con todas las letras del abecedario de tu lenguaje? Hablar silbando lo mejor que no pueda. Me sirvo con todas las letras. Vamos a ver si os parece los nombres de los aborígenes canarios de cada isla. Vale señores. Venga. Vamos a empezar por la isla de La Palma, que eran conocidos como Benahuaritas o Aguaritas. ¿La baticamos señores? Venga. Vamos a empezar por la isla de La Palma, que es la de La Palma. Vamos a empezar por la isla de La Palma. Benahuaritas. ¿Venga? Otra vez. Benahuaritas. 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 A Huaritas. Ahora, A Huaritas. lo mejor que uno pueda señores, yo no tengo un buen silbo ahora vamos a platicar como se nombraban a los aborígenes del hierro bimbaches no se me ha oído señores a ver bimbaches otra vez, bimbaches lo mejor que uno pueda señores ahora vamos a como se nombraban a los aborígenes en la gomera gomeros o gomeritas gomeros otra vez, gomeros gomeros ahora vamos a como se nombraban en Tenerife guanches 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 lo mejor que uno pueda señores guanches 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 canarios una vez más canarios la segunda o tercera vez porque no me salió muy bien la i ahora vamos a cómo se nombraban el lanzarote y fuerteventura bajos bajos una vez más bajos lo mejor que uno pueda señores siempre lo mejor que uno pueda no hay que limitarse vale cada persona es única bien ahora vamos a una cosa que lo que ya lo pondré en la descripción del vídeo para no perder tiempo señores como los aborígenes canarios en su adoración a los astros llamada en este caso los aborígenes de gran canaria y tenerife o los canarios y los guanches al sol majec aquí lo puse en tama si actual por mi ignorancia esta lengua no sabía si era correcta pone esta pone esta sabe por eso pido disculpas a gente que sabe si cometan un error vale yo soy muy ignorante en esta lengua y debido a esta presión canaria aborigen majec se derivó la presión que usamos en canarias mago o maga mago o maga vamos a platicar majec y después mago o maga la presión que haya que viene de majec 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 otra vez majec una vez más majec Siempre, señores, lo mejor que uno pueda. Da que limitarse. Ahora, mago o maga. Mago. Una vez más, mago. Ahora, maga. Una vez más, maga. Para practicar, como veis, no soy un buen silbador, señores. No tengo un buen silbo. Pero es practicar, señores. No hay que limitarse. Es intentarlo al menos. Con todas las letras. Mago, maga. Mago, maga. Mago, maga. ¡Suscríbete!